El pasado jueves primero de junio se llevó a cabo la premiación del concurso Spot Aguas del Páramo 60 segundos, conservación del agua. Este concurso fue lanzado desde el pasado mes de marzo como parte de la celebración del Día Mundial del Agua. Para la elaboración de los spots se hizo la invitación a todos los jóvenes del municipio de Sonzón y que se divida en dos categorías. Entonces tuvimos un total de 31 inscripciones, finalmente nueve personas, nueve jóvenes entregaron sus trabajos, que consistía en realizar un spot o un promo publicitario frente al cuidado del agua, que no durara más de un minuto, que cumpliera con unas características, que tuviera un mensaje ambiental. Nueve jóvenes lo hicieron, tuvimos un jurado calificador que los evaluó, seleccionó cuatro, los cuatro mejores y el día de hoy entonces se premia este concurso primer y segundo puesto con un bono de 250 mil pesos para el primer puesto y un bono de 150 mil para el segundo. Con este tipo de iniciativas lo que busca la empresa Aguas del Páramo de Sonzón es incentivar entre los jóvenes del municipio la conservación de los recursos naturales. La principal intención de realizar los concursos y de hacer las celebraciones ambientales que la empresa pues anualmente realiza diversas celebraciones, en este caso el Día Mundial del Agua, a pesar de que estamos premiándolo apenas en junio, era que los jóvenes nos colaboraran pues como concientizando a las comunidades a través de un mensaje que saliera de ellos en el cuidado y conservación del recurso hídrico. Cuiden el medio ambiente, cuiden el agua ya que es un recurso no renovable, un líquido vital y más que somos jóvenes, que tenemos tiempo, que tenemos más oportunidades ya que somos el futuro para el mundo. Con el mensaje que transmití a través del SPOT quiero darles a entender que el agua es un líquido vital, no la desperdiciemos, el agua nos da vida, el agua es la que nos permite estar en este momento aquí. Estos SPOT serán utilizados como material audiovisual en las campañas pedagógicas que adelanta la empresa en pro del cuidado y la conservación del vital líquido.